¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hecho fue denunciado mediante este documento por la Asociación Nacional de Ayudas Solidarias, donde además señalan que el grupo armado se habría llevado a algunos ciudadanos luego de amarrarlos. Según la denuncia, los habitantes de la región estuvieron más de 15 horas atrapados en sus casas, luego que hombres armados irrumpieran mientras los residentes departían en un bazar y un encuentro deportivo. Puerto Rico es la vereda de no más de mil habitantes y ubicada en la zona del litoral. Está en el centro de los cultivos ilícitos de todo Tumaco, siendo uno de los principales núcleos disputados por grupos disidentes de las FARC y paramilitares, como los contadores, en este rincón del suroccidente colombiano. Hechos que han sido generados por la disputa de los territorios y las rentas que producen las economías ilícitas. Desde la administración departamental estamos realizando las acciones competentes e instamos a todas las instituciones a realizar todos y cada uno de los esfuerzos posibles por garantizar el derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad y a la paz de nuestras comunidades. Horas después de conocerse el hecho, el ministro de Defensa Diego Molano, en compañía de la cúpula militar, se dirigieron a Tumaco para llevar a cabo un consejo de seguridad con el fin de evaluar la situación, que según Indepaz se convirtió en la masacre número 14 en lo que va del 2021.